Buenos días y bienvenidos a Cracker Tutoriales. En el video tutorial de hoy es un video respuesta para un amigo del YouTube llamado Isayou1. Bueno, ¿de qué se trata este video? Este video se va a tratar de cómo hacer una marca de agua en un video de Camtasia Studio. Bueno, para empezar, pues quisiera darle las felicitaciones porque se ha decidido a usar un programa más profesional que el Hipercam 2. ¡Bravo amigo! Bueno, vamos a importar un video. En mi caso va a ser un video de muestra. Muy bien. Ya que lo tengamos, lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo y vamos a darle a una calidad en video y lo vamos a dar en OK. Y ya que lo hayamos pasado, lo hayamos cortado, lo hayamos puesto los zooms, las anotaciones, el audio que queramos, las transiciones y lo que queramos, vamos a darle un formato más completo y nos vamos a ir a producir y guardar un video. Bueno, esto es muy sencillo, nos vamos a ir a Custom, Producción, Settings y le vamos a dar en Siguiente. Aquí vamos a elegir el formato de Windows Media, Siguiente, Siguiente. Aquí vamos a seleccionar esto para la otra opción que son 1280 en resolución wide, no sé, como se llama, se me hace que es ancho. Le vamos a dar Siguiente, aquí esta nos va a parecer desmarcada, la marcamos, le damos en Options y aquí vamos a poder buscar nuestro logo o nuestra imagen que queramos usar. En mi caso yo voy a utilizar una que tenía por aquí así, en mi caso va a ser esta roja, OK. Y aquí le vamos a poder dar la escala, la opacidad y la posición en nuestro escenario, en mi caso va a ser la normal aquí y pegada, un poquito pegada, por ahí así. Y le voy a dar OK y Siguiente, Siguiente y aquí simplemente pone el título de su video. Se me hace que no se escribe así, y le van a dar en Finalizar y ya van a tener su logo en su video de Camtasia Studio. Bueno, para hacerlo en la producción web, que es esta web, para mí me ha dado mejores resultados que esta. Nos vamos a ir a adherir y editar. Voy a seleccionar la que ya tenía como YouTube, la voy a remover, sí, y ahora si nos fijamos, yo ya no la tengo. Pero para mí no es ningún problema. Aquí vamos a seleccionar la opción web, le vamos a dar en Nuevo. Aquí le vamos a poner el nombre que queramos a nuestra presentación, a nuestra forma de editar, no a nuestra presentación. Una breve explicación que no va a salir ni para qué la ponemos. Le damos el formato Windows Media Player. Aquí le vamos a dar en Siguiente. Bueno, esto es para crear un archivo mp3, en caso de que lo quieran hacer, en mi caso yo no lo quiero, así que lo voy a quitar. Le voy a dar en Siguiente. Aquí en Siguiente. Aquí vamos a pegar lo que ya les había dicho que copiaran. Y aquí vamos a poner 720. Bueno, va a quedar así, de ancho 1280 y de alto 720. Bueno, le vamos a dar en Siguiente. Y aquí nos va a aparecer esta marquita. Es un previo de nuestra imagen. Aquí vamos a seleccionar esta. En Options, buscamos nuestra imagen. Ahora va a ser una calavera azul. Y le damos la escala, la opacidad y su orientación. Que en mi caso la voy a cambiar de este lado. Le voy a dar acá para que la vean con más claridad. Lo voy a poner ahora aquí y le voy a bajar la opacidad un poquito y la escala igual. Le voy a dar en OK y en Finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta ventanita y seleccionar nuestra nueva opción, YouTube. Le vamos a dar en Siguiente. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro video. En mi caso podría ser... No existe, pues, pero el 9. Y le dan en Finalizar. Se les empieza a crear su video. Y cuando lo reproduzcan o lo suban a YouTube, va a tener su logo. Pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que te haya servido, pues, amigo. Espero que sigas subiendo tus videos. Que los hagas un poquito más profesionales. Espero que muchas personas que vean esto, vean que yo sí respondo a mis amigos, a mis subscriptores y a cualquier persona. Que no esté suscrita o que no sea mi amigo ni nada. Es más bien cuestión de, pues, darle una ayuda a las personas. No es para conseguir subscriptores ni nada de eso. Es para ayudar a las personas que lo necesitan. Que no saben nada de esto. Que son primerizos. Bueno, cualquier petición me la pueden pedir a mí. Yo se las voy a responder en un plazo máximo de una semana. Porque estoy muy ocupado y algunos video tutoriales tardan un poco más que otros. Como podría ser descargar e instalar un juego. Para el cual se podría necesitar una tarjeta gráfica que yo no tengo aún. Y no sé si a mi computadora le quepa, es muy nueva y muy chiquita. No es laptop. No es ningún tipo de laptop, pero es un súper comprimido. Y bueno, eso sería todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y recuerden, Cracker tutoriales, cambio y fuera.